Se llama Victoria, tiene 23 años, es de Chile, y bueno, vamos a proceder con las preguntas. Victoria, ¿cuánto tiempo llevas viviendo en Australia? Llegué hace cuatro meses y me quedan dos meses más. ¿Dos meses más? ¿Ya vuelve a casa? No, después tengo un mes para viajar y vuelvo a fines de septiembre. ¿Vas a aprovechar para descubrir Asia un poco? La idea es recorrer un poco Australia y después irme una semana a Bali y volver a Chile. Muy bien, perfecto. Una chica lista. ¿Por qué decidiste a Australia? ¿Por qué este país? Bueno, de partida, cuando terminé la universidad, la terminé en diciembre y quería hacer una experiencia en el extranjero. ¿Estudiaste? Estudié en inglés. Necesitaba el inglés para subir de encontrar un buen trabajo. Y me puse a ver Estados Unidos porque me quedaba más cerca de Chile. ¿Canadá también? No, Canadá no me dedicaba por el tema del clima, era muy exterior. Pero vi Estados Unidos y era el doble de caro. ¿Quieres? Sí, realmente el doble de caro. Y me puse a averiguar a Australia y claro, era la mitad. Y dije, bueno, Australia, nunca he pensado en ir a Australia. Es igual el momento porque después creo que nunca me voy a morir. Por eso decidí venir a Australia. Muy bien. Cuéntanos, ¿qué estudias aquí? Acá estoy estudiando General English. Y partí en pre-intermedio y ahora pasé a upper-intermedio. ¿Cuántas semanas estuviste en pre-intermedio? Siete. Siete semanas. Siete semanas. Nueve semanas en intermedio y ahora pasé a upper-intermedio. Ya vas a subir, ¿no? Arriba entonces, a upper-intermedio. Sí. ¿Y bueno, te está gustando lo que estás estudiando o...? Me encanta. He aprendido muchísimo. Bueno, los profesores son excelentes. Y la gente que he conocido las distintas culturas... Ha sido la pelota, un poco. Las distintas culturas ha sido, no sé, increíble. Te ha sido la pelota. Te ha ido bien con los profesores. Sí, excelentes los profesores, la calidad de la gente. ¿Has hecho buenas amistades aquí con tus alumnos? Sí, muy buenas amistades. ¿Sí? Aparte, la gente tiene edades parecidas y eso lo encontró. Muy bien, bueno. ¿Crees que has aprendido mucho desde que empezaste aquí en Browns? Muchísimo. El día que llegué quería preguntar... Quería preguntar cuál era el mejor supermercado acá. Y te juro que no pude. No pude preguntar. Mi inglés era horrible. Y ahora ya llevo cuatro meses y... ¿Y cuál es el mejor supermercado? Gold. Gold. No, pero he aprendido muchísimo. Ahora puedo ir a una entrevista de trabajo y hablar en inglés. Te sientes segura ya... Sí, me siento totalmente segura. Y sobre todo cuando volvamos ya a nuestros países. Sí. Vamos a notar un nivel bastante grande. Ahora con los dos meses que me quedas yo creo que ya estoy listo. Bueno, y ahora una pregunta un poco más arriesgada. ¿Me puedes decir lo mejor de Browns? Lo mejor de Browns... Yo creo que son los profesorios. ¿Crees que son muy estrictos aquí o son más favores? Son... No, creo que es lo suficiente que uno necesita acá porque uno le necesita demasiado estricto porque uno también viene a conocer diferentes personas, a conocer las noches, los días, las playas. Pero creo que es como lo que realmente uno necesita estar acá y se nota que somos unos profesionales y no sé, que no lo encuentro. ¿Y tú desde que empezaste a respetar el porcentaje de asistencia? Sí, he faltado dos días. ¿Dos tres? Sí, es que encuentro que, o sea, si no venís, estoy gastando plata por las puras y en verdad uno aprende mucho y lo pasáis muy bien. Me dan ganas de venir a clase. Sí, aquí no tenemos a nuestra madre que nos diga esto. No, nada. ¿Este es tu día de clase? No, aparte todos los días conocí gente nueva, perderme esa experiencia, no, prefiero estar acá. Muy bien. Y bueno, ¿me podrías decir lo mejor de Gold Coast? ¿Lo que más te ha sorprendido, quizás? Me gusta mucho el estilo de vida acá, que, bueno, las tiendas se cerran a las 5. Bueno, eso no es bueno para mí, pero para la gente que trabaja al centro que el estilo de vida es más relax, la gente es simpática. Bueno, y el clima, al lado de mi padre es excelente. Este invierno, claro, no es como que me esté muriendo de calor, pero en Chile yo estaría con 50 parcas y ahora estoy con una polera, ¿no? Y también te ha sorprendido el tema de que son muy deportistas aquí y además se cuidan mucho. Sí, es verdad. Bueno, también es correcto. Te motivan a hacer deporte, es tanto lo que tú ve a la gente haciendo deporte que realmente uno se motiva a hacer surf, a trotar, a hablar, no sé, a hacer diferentes cosas. Bueno, y ya para terminar, ¿me podrías decir lo mejor de Australia? ¿Lo que más te ha sorprendido de Australia? Lo mejor de Australia. ¿Como país? Ay, es que difícil pregunta. Sí, no es fácil, no es fácil. Bueno, a mí lo que lejos más me gusta de Australia es el tema de la seguridad. Uno puede estar caminando de noche, de día, usar el transporte y nunca he visto nada raro, nunca me sentí incómoda o nunca he sentido miedo. Como que te sentí libre en ese sentido. Y nada más nosotros que venimos de unos países un poco más inseguros. Acá es porque me siento libre y puedo caminar y no tengo que estar mirando para atrás si alguien me va a saltar. Ok. No, eso es lo que le nos gusta. Bueno. Bueno, muchas gracias Victoria. Ha sido un placer. Gracias por, bueno, presentarnos un poquito su opinión. Y nada, que nos ponemos en clase ahora, ¿vale? Muchas gracias, señorita. Chao. Gracias por ver el video.